Guías digitales para docentes. Tutorial 11. Insertar URL. Para compartir un recurso que se encuentra en Internet, WebAsignatura ofrece el recurso URL. Una URL hace referencia a un enlace hacia un sitio web, una imagen o un archivo que se encuentren disponibles en Internet. Para agregar una URL a su web asignatura, es necesario que active la edición. En el tema en el que desee insertar la URL, haga clic en Añadir una actividad o un recurso y seleccione la opción URL. En la nueva ventana, ingrese el nombre con el que quiere compartir el recurso web y una descripción. En la solapa Contenido, pegue el enlace. Puede realizar esta opción con Ctrl-C y Ctrl-V con la URL que desea compartir. Desde la solapa Apariencia, verá que por defecto la página web se abrirá en una nueva pestaña del navegador. Esto es lo más recomendable para facilitar la navegación. Si desea modificar esta opción, abra la pestaña Apariencia y en la opción Mostrar, seleccione la forma en la que usted desee abrir la ventana. Para terminar, haga clic en el botón Guardar cambios y regresar al curso. Para abrir el enlace recién creado, haga clic en él. ¡Gracias!